Hola, mi nombre es RailGamer y bienvenidos a otro video. Esta vez es una partida de duelo por equipos en... No me acuerdo del nombre del mapa, pero es un gameplay con la AE4. Este video antes era un live con la primera partida en la que usé esta arma, pero hubo un fail y no se grabó mi voz, tristemente. Pero algo bueno de este gameplay es que por fin pude grabar a 60 cuadros por segundo. Espero que si se esté viendo con 60 cuadros, lo voy a tratar de renderizar a eso. Y pues ya dejando claro eso, vamos a empezar con el tema del video más bien. Antes de empezar les quiero decir que esta arma está muy chetada, o sea, se sobrecalienta muy rápido, pero mata de 3 tiros, 4 tiros creo, pero bueno, ya. Vamos a empezar con el tema del video. De lo que quiero hablar esta vez es de... Realmente Call of Duty Ghosts ha sido un buen juego. Llevo cuánto tiempo será, un mes de que salió, bueno, dos meses creo o uno. No, no recuerdo, creo que es un mes. Pero yo lo compré el once, ya cumple un mes con el juego. El juego en sí me gusta, pero... A comparación de los demás juegos que han salido anteriormente ha tenido bastantes problemas. Especialmente en la conexión porque hace poco se supone que en mi casa cambiamos la conexión a una de 20 megas. Y a veces me sigue saliendo que tengo mala conexión. Creo que eso ya es cuestión del juego porque en otros juegos como Destiny o Black Ops 2 sí tengo la buena conexión, la conexión que debería de tener. Es uno de los principales problemas que he visto que no solo yo, sino que en Next Gen, tanto en Next Gen y Old Gen, han tenido problemas de conexión. En la Play 4, Xbox One, Play 3 y... Y ahí 360. Y en donde he visto que más problemas tienen es en la PC que tienen problemas al cargar los mapas y todo ese rollo. También uno de los problemas más marcados que he visto es que por más parches que meta Sledgehammer's Game, para parchear bugs, al parchear uno aparece otro. O sea, parece que no saben hacer juegos. O sea, sí me gusta, pero es algo molesto que en una partida esté yo feliz y de repente alguien que está atrás de una pared me mate. Es algo que me molesta, sinceramente, los de Sledgehammer's Game deberían hacer algo. Porque no creo que sea el único que se molesta con esas personas. Y realmente espero que pronto lo solucionen. Otra de las cosas... Bueno, la verdad la campaña no la he jugado muy bien. Bueno, no me he metido, no me he profundizado, pero por lo que... Blah, 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 perdón. Lo poquito que he jugado está muy buena, me ha gustado. Aunque realmente no me ha presentado un desafío muy grande en veterano. Porque yo todos los Call of Duties que he jugado desde el Modern Warfare 2, creo, los he jugado en veterano. Y realmente... Bueno, es que aparte tienes muchas ventajas con las granadas, esas que siguen blancos y ese rollo. O sea, claro que he muerto. Pero realmente no presento un gran reto que digamos. De hecho, casi cualquier Call of Duty se puede pasar en veterano si sabes cómo hacerlo. Claro, no puedes irte a los Rambo porque los pinches ya te matan ahí de un puto golpe. Algo que también me molesta aquí. Parece que todos trajeran el... ¿Cómo se llama? Es un perk del Modern Warfare 2. No me acuerdo cómo se llama, pero es para matar de lejos con el cuchillo. Bueno, tienen que ver en mente el rango del cuchillazo y es algo muy molesto porque en varias veces del video se puede ver que le disparo a alguien antes de que me mate. Y con darme un pinche golpe, puñetazo, no sé, un puñetazo, un cuchillazo, no sé qué sea porque cuando matas con un puñetazo parece un cuchillo en la feed. Te matan y es algo realmente molesto y así me han cortado varias rachas y la verdad sí me había llevado muchos enojos así. ¿Qué otra cosa podría ser? Ay, perdón, creo que moví el micrófono. Ah, sí, acabo de comprar el Season Pass. Espero que no me defrauden los DLCs de este juego. Claro que voy a traer los supuestos exo-zombies que van a meter los de Sledgehammer. Ven, ven, ven. Bueno, ahí sí fue un error mío porque reaccioné muy lento. Pero en esa parte vieron cómo metí primero los tiros y con el simple hecho de meterme un puñetazo ya me mató. Es algo realmente ridículo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son los juegos, no siempre nos vamos a ganar. No me fue de lo... Bueno, no me fue así en el G-Pro, pero... Me fue bien. ¿Qué otras cosas podrían ser? Ah, por ejemplo, en este mapa, no sé si ya lo parchearon. Había un bug, algún truco o algo así. En el que se subían al techo. Y no sé cómo lo hacían. Ahí de hecho se me voyó el juego, no sé por qué. No me dejaba reaparecer yo de que... What the fuck? También a un amigo al que le pasé este juego, el Advanced Warfare, le di la primera descarga. Para que no tuviera que iniciar sesión con mi perfil antes de iniciarlo, vaya. Me está diciendo que ahora últimamente se le traba mucho. Y a mí nunca, bueno, nada más una vez se me trabó. Pero fue porque sí me pasé de lance, estaba haciendo muchas cosas con el 360. Estaba cargando un mapa, abrí una party y luego mandó un mensaje. Bueno, estaba algo así. Y luego, ¡ay! Eso es algo que me casta también. Que los gringos, no sé por qué no usan las malditas parties, si para eso están. Realmente es algo molesto y no puedo grabar a veces a gusto porque me topo con los gringos y... Es como decirles, oye güey, existen las parties, métete a una party si no... Si vas a estar hablando con tus amigos, más bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así te vas a encontrar con muchas personas. Pero aunque a veces es divertido porque puedes trolearlos y escuchar sus reacciones. Es muy divertido. De hecho, en el Black Ops 2 me tocaba mucho que matara a alguien con un sniper. Cuando me la pasaba de Quixcope en Quixcope de MLG. Me la pasaba matando y me da mucha risa las reacciones de los gringos. Pues en sí, Sledgehammer Game debe de resolver lo más pronto posible los problemas que tiene el juego. O sea, no le fue mal en cosas de que servidores. Bueno, sí, le está yendo un poquito mal en servidores por eso de las conexiones. Pero realmente el juego es bueno, está recomendable. Espero pronto pasarme a Next Gen. Creo que ahí están mejor las cosas. Eso espero, eso es lo que me han dicho. Y espero no decepciona, la verdad. Y la verdad, me impresionó que pudiera grabar a 60 cuadros por segundo este gameplay. O sea, no está a 1080, pero a 60 cuadros la 360 da para mucho, la verdad. Yo creí que los primeros gameplays que veía del Advanced Warfare, como que se veían medio patatas. No sé por qué lo veía así. A lo mejor era por la calidad de la capturadora del chavo que vi los gameplays de la 360. ¿Quién sabe? Pero yo viéndolo de mi... Bueno, en la pantalla que yo juego con mi 360, se ve muy bien realmente. Otra vez el gringo. No, ahí estaban hablando de las M... De las subfusiles, algo así, no sé. Pero bueno, me impresiona que todavía los Call of Duty vayan a 60. Que algo que me decepcionó del Destiny es que... Bueno... No haya ido a 60 cuadros por segundo de perdiendo en la Next Gen. Pero bueno, eso es todo lo que tenía que decir. La partida ya se acabó. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, regálame un like y una suscripción. Así que... RADGAMER... ¡Fuera! RADGAMER... RADGAMER...